Música 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 Hay días que estoy aquí, hay días que quiero ser mi espíritu Hay días que yo solo quiero verte Y es que yo quisiera que no puedas ver Cajar 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 Hay días que soy mi corazón de ser parte del espíritu Hay días que estoy aquí, hay días que soy mi corazón de ser parte del espíritu Hay días que estoy aquí, hay días que soy mi corazón de ser parte del espíritu Hay días que estoy aquí, hay días que soy mi corazón de ser parte del espíritu Hay días que estoy aquí, hay días que estoy aquí, hay días que soy mi corazón de ser parte del espíritu Hay días que estoy aquí, hay días que soy mi corazón de ser parte del espíritu